¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos a otro video aquí en el canal de El Señor G. Ahora vamos a probar de nuevo con Fortnite, ya que pues en la ocasión anterior no nos fue nada mal. Esperemos repetir esa hazaña. Hazaña a nuestra escala, claro. Conozco muy poco el mapa. Vámonos por aquí, a ver qué onda. Ahí vamos. No, veo a personas yendo para allá. Alejémonos un poquito. ¡Hey! ¿Hace el mismo lugar del video anterior? Nah, pues con razón. Va, esperemos nos dé suerte. Muy bien. Este escudito. Nuestro escudito, ¿cómo no? Rayos. Muy bien, muy bien. Cogemos un poco de material. Así es, dejé la silla. ¿Dónde está la tormenta? Bueno, él... Ah, ok, no estamos tan lejos. Balazos por allá. Hay que andar con cuidado. No, eso va a estar difícil. A ver si nos escabullimos por aquí. ¿Qué? Nada. Excelente. No, 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 no. Uy. ¿Hacer eso sirve de algo? Oh, escopeta. Un auto. No, 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 no. No quiero salir aún. Ok, la zona se va a acercar. Me pareció ver a alguien. Esto no sirve, claro que sí. Uy, no. Escucho un cofre. ¿Dónde está? Ahí está. Uh. Eh, veo a alguien. Falló un buen de besos. Uy. Fue una caída relativamente larga. Vámonos de aquí. ¡Ah! Corre, 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 corre. Ok. Ahí viene uno. ¿Le damos nada? Mejor nos acercamos un poco. No, se alejó bastante. Vamos a sacar a ver qué tal. No inventes. Ah, ¿dónde? Tengo que hacer eso más rápido. Uf. Bueno, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Bot o no nos dejó un sniper. Aunque no nos fue muy bien con él la vez anterior. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La zona se alejó. No, se va a meter. Pero esperamos a que salga del agua. A ver si le damos. No, se fue hasta allá. Olvídalo. Oye, críquera. Este es un pez, ¿no? Esperemos que sí. ¿Qué es esto? Wow. Excelente. La zona, loco. Vámonos. No tenemos muy buen loot. Pero hay que hacer maravillas, ¿no? Espera, se hace una escopeta. No. Pero no sirve. Estoy yendo hacia la tormenta. Corre, corre, corre. Al menos tenemos altura. ¿Qué es eso? Les juro que lo vi demasiado grande. Bien, ya estamos en la zona. Pero ¿cuántos más también? Bueno, podemos ir por municiones. Escucho ruidos raros. ¿What? Ah, sí, sí. Corre, corre. Creo que lo vi cerraditos. Uy. Oh, otro cofre. Bien. Es una escopeta. Excelente. Escucho a alguien, escucho a alguien. Escucho a alguien. Uy, uy. No, no inventes. Fallamos un buen. Creía que ya era nuestro fin. No, y tenía mejor escopeta que nosotros. No, estoy muy abierta. ¿Qué? No. Creía que eran unas piernas. Mejor nos refugiamos aquí. ¿Cuántos quedamos? Nueve, ¿verdad? Sí, 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 sí. Otro cofre. ¿Dónde están? Allá. Uy, sí, 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 sí. Póntelo. No. Ah, no, no. No puedo. Va. Mejor salimos, mejor salimos. Ay, no está muy abierto por aquí. Ey. Esos hongos me dan escudo, ¿no? Sí. Wow. Bueno, aquí hay un cofre. Es un... No sé cuál es mejor. Esta o esta. Bueno, esta tiene más balas. Oh, no. La zona se cierra por aquí. ¿Podemos ir hasta ese camión? No, creo que ya no nos dé el espacio. Escucho a alguien, creo. Uy. Bueno, salgamos, salgamos. Mejor nos vamos a este arbusto. Sí, creo que sí nos dé el espacio. Sí, sin problema. Bueno, con un poquito de problema. Bien. No viene nadie por aquí. No. Bueno. Ah. Uy, creí que era un disparo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo nada. No sé, mejor me quedo dentro del arbusto porque... Me pueden ver todos. Quedamos tres. Oh, ok. Bueno. Ay, no veo a nadie. Bueno, aquí entre los árboles parece que también podríamos estar a salvo. Sí, se ve prometedor. Pero te juro que no veo a nadie. Uy, no, no le di. Estamos en zona. Y perdí ese sujeto. Uy, tiene escáner. No nos ve hasta allá, ¿o sí? Bueno, desde allá. ¿Y el otro dónde está? Uy, vio, vio, vio. No. ¿Qué? No invento salta un buen. Uf. Uf. Ah, ¿qué onda? Ah, ¿qué es esto? Ayuda. ¿Qué onda? No me lo esperaba. Creo que me está comiendo el cerebro o algo. Ayuda. No me lo esperaba. 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 Gracias.